Poco antes del amanecer del martes 23 de enero, se registró un fuerte accidente en el kilómetro 101 de la autopista de Cuota que va de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán, entre un automóvil compacto marca Peugeot y un trailer cargado de cemento. No se pudo saber bien, pero presuntamente el chofer del automóvil, por el cansancio, no midió bien la distancia con el trailer y se le impactó en la parte trasera, ya que se podía observar que de último momento intentó girar a la izquierda. De cualquier manera el golpe fue inevitable y el vehículo compacto que viajaba a gran velocidad pegó con su parte frontal derecha en la defensa trasera del trailer. En el pequeño auto viajaban dos hombres de unos 35 años, uno de ellos quedó lesionado y el otro desafortunadamente perdió la vida en el lugar. El lesionado fue atendido por personal de Cruz Roja de San Juan de los Lagos, que llegó al lugar a bordo de la ambulancia JAL 388 al mando de Marcelo Luna y Alonso Moreno, pero no quiso ser trasladado al hospital y se quedó en el lugar a afrontar su responsabilidad. También llegó personal de la Policía Federal para hacerse cargo del accidente y del servicio médico forense para realizar el levantamiento del cuerpo.